Bienvenidos a Solo Quiz. Prepárate para adivinar 100 animales por su imagen. Tendrás solo 3 segundos. ¿Serás capaz de obtener una puntuación perfecta? ¡Buena suerte! ¿Qué animal es? ¡Pingüino! ¡Es el rinoceronte! ¿Cómo se llama este animal? ¡Cocodrilo! ¡Veamos el siguiente! ¡Es una ballena! ¡Este es muy sencillo! ¡Es una araña! ¡Canguro! ¡Siguiente animal! ¡Camello! ¡Es la oveja! ¡Muy bien! ¡La ardilla! ¡Sigue así! ¡Pulpo! ¡Pulpo! ¿Lo conoces? ¡Búho! ¡Si no lo recuerdas, pon pausa y piénsalo un poco más! ¡Escorpión! ¿Cómo se llama este animal? ¡Zorro del Ártico! ¡Este es muy sencillo! ¡Es un cangrejo! ¡No te parece familiar! ¡Hámster! ¡Gato! ¡Gato! ¡Mapache! ¡Búfalo! ¡Y este curioso animal! ¡Coala! ¡Ajolote! ¡Ajolote! ¡Es la tortuga! ¡Y ahora! ¡Calamar! ¡Alce! ¡Siguiente animal! ¡Medusa! ¡Próxima imagen! ¡Conejo! ¿Qué animal es? ¡Ganso! ¡Manatí! ¡Es el topo! ¿Podrás terminar el reto con menos de 10 errores? ¡Estrella de mar! ¿Lo conoces? ¡León! ¿Qué animal es? ¡El tigre! Pórez! ¡Mandril! ¡Es la hormiga! ¡Gorilas! ¡Veamos el siguiente! ¡Es el toro! ¡Y ahora! ¡Halcón! ¡Buen trabajo! ¡Ciervos! ¡Es el castor! ¡Este está un poco difícil! ¡Anguila eléctrica! ¡Elefante! ¡Es el caballo! ¡Siguiente animal! ¡Pez globo! ¡Mariposa real! ¡Muy bien! ¡Jirafa! ¡Sigue así! ¡Tiburón! ¡Este es muy sencilla! ¡Armadillo! ¡Perro! ¡Colibrí dorado! ¡Sapo! ¡Excelente! ¡Sigue así! ¡Es el murciélago! ¡Erizo! ¡Próxima imagen! ¡Oso hormiguero! ¡No te parece lindo! ¡Hosky siberiano! ¡Qué animal es! ¡Oso panda! ¡Adivina cómo se llama este particular animal! ¡Pez mandarín! ¡Si no lo recuerdas, pon pausa y piénsalo un poco más! ¡Pantera negra! ¡Excelente! ¡Lo sabías! ¡Cisne blanco! ¿Y este curioso animal? ¡Demonio de Tasmania! ¿Lo conoces? ¡Comadreja! ¿Y ahora? ¡Hipopótamo! ¡Qué animal es! ¡Chimpancé! ¡Próxima imagen! ¡Jabalí! ¡Siguiente animal! ¡Pavo real! ¡Lo conoces! ¡Orangután! ¡Veamos el siguiente! ¡Anguilarpía! ¡No! 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 ¿Ya tienes la respuesta? Tucán. Abeja. ¡Ánimo! Cebra. ¿Ya la adivinaste? Puerco spin. ¿No te parece familiar? Rana. ¡Lo estás haciendo muy bien! Es un pato. ¡Seguro ya sabes la respuesta! Alpaca. Urca. Iguana. ¡Este es muy sencilla! ¡Ánimo! ¡Vas muy bien! ¡Gallo! ¿Está difícil? Es una morsa. ¡Veamos el siguiente! ¡Pangolín! No olvides apoyarnos dándole me gusta al video y suscribiéndote al canal. ¡Es un lobo! ¡Ánimo! ¡Vas muy bien! Zorrillo. Zorrillo. ¿No te parece lindo? Albatros. ¿Está difícil? Caballito de mar. ¿Ya tienes la respuesta? Suricata. ¡Suricata! ¡Seguro ya sabes la respuesta! ¡Coyote! ¿Parece muy difícil? ¡Lemus! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Es una foca! ¡Veamos el siguiente! Caimán. ¿No te parece familiar? Puma. ¿Qué animal es? Gacela. ¿Lo conoces? ¡Caracol! ¡Vas muy bien! ¡Buitre! Próxima imagen. ¡Cucaracha! ¡Estoy muy segura de que lo sabes! ¡Grulla! Siguiente animal. ¡Liebre! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Cacatúa! Escribe el nombre de este animal en los comentarios y podrás aparecer en nuestro próximo video. ¡No olvides suscribirte! ¡Darle like y comentar! ¡Hasta pronto!